Nada, agradecer esta oportunidad, que de verdad, para los que somos abogados, ¿no es cierto?, nos va a servir de mucha utilidad, y bueno, invitar a aprovechar también esta charla y hacer todas las preguntas y consultas que nos puedan servir, así que nada más reiterar los agradecimientos. Muchas gracias, muchas gracias Margarita. Bueno, como bien decía Margarita, es sumamente importante o interesante que nos puedan compartir sus investigaciones, sus ideas, a veces son simplemente ideas de decir, mira, ¿sabes qué?, yo desarrollé una tesis, o tengo una idea, o tengo una temática, y de alguna manera esto, durante estos días que tenemos entre medio, nos lo pueden enviar precisamente para también mostrarles desde una perspectiva muy práctica las implicancias que tiene hoy día investigar en la disciplina que ustedes representan. Así que, mi mayor interés y disposición junto con la de Ian para poder trabajar y desarrollar esto, vamos a abordar algunas temáticas que son generales, es decir, que tienen que ver, que son más transversales a todas las disciplinas, y luego nos iremos abocando un poquito al desafío de publicar en Derecho y Leyes. Nosotros hemos trabajado con varios artículos, con muchos artículos de Derecho, y sabemos que es complejo, que las temáticas no están necesariamente a la mano como en ciencias duras, como en medicina o en salud, entonces seguramente, y tal vez lo injusto, ya se los adelanto, que en las métricas que hoy día tienen las facultades, tienen las universidades, y tiene el mundo científico a nivel internacional, no discrimina entre disciplinas, es decir, se le exige el mismo nivel de productividad a un profe de historia, de filosofía, a un profe de leyes, a un académico de biología, de microbiología, de ingeniería, o de minería, es decir, hoy día, básica, o de economía, todas las disciplinas, de alguna manera se le solicita tener un ritmo de investigación que es parejo para cualquiera de sus colegas. Ahora bien, ustedes me podrán decir, esto es como prólogo, me podrán decir, mira Marco, la verdad que es imposible nosotros, nuestros ritmos, ahora bien, hay académicos que han encontrado precisamente el ritmo a la investigación en todas las disciplinas, con altos niveles de productividad y también altos niveles de impacto. Y eso significa que se puede, es decir, que es más difícil que en otras disciplinas, claro, yo tengo amigos y colegas del área de la cienciatura de química, microbiología, y claro, ellos publican siete, ocho papers al año, y claro, es difícil llegar a esos ratios en otras disciplinas de ciencias sociales, pero sin lugar a duda, la universidad, y creo que hoy día el mundo científico, exige o desea que los académicos transversalmente publiquen dos o tres artículos al año, o uno, sí, dos, tres artículos al año, creo que es un objetivo deseable. Ahora, el principal problema que tenemos como investigadores es que deseamos o abarcamos distintas áreas, distintas disciplinas, distintos enfoques, a ver si puedo encontrar alguna línea de investigación que sea rentable científicamente, ¿no? Y el problema es que precisamente eso nos desgasta muchísimo, entonces tenemos académicos que están publicando o redactando un paper por año, porque no les da para más, porque el trabajo de investigación es gigante. Mientras hoy otros logran desarrollar una misma línea de investigación con distintos enfoques, y esos distintos enfoques los van publicando de manera, es decir, los suben a una rueda y están avanzando, entonces nos encontramos con investigadores de todas las disciplinas que me dicen, mira, yo tengo tres en revisión, dos los estoy terminando de redactar, y uno dice, ah, encontró la forma de ser autosustentable en el mundo de la ciencia, y no explotarse, también tiene que ver mucho con encontrar las redes, el networking, ¿no? Los colegas que pueden aportar y trabajar en conjunto, también tiene que ver mucho con eso. Pero sin más, quiero presentarles justamente un par de, uno de los temas que son basales, que creemos nosotros, y que de alguna manera nos abre la mente a lo que posteriormente Ian Scott va a compartir, permítame, valga la redundancia, compartir mi presentación. Ahí está, entiendo que la están viendo. Y hay un tema que siempre me gusta charlar con distintos académicos, que tiene que ver con responder esta pregunta que es, ¿cómo logro publicar? O, en otras palabras, ¿cuál es el objetivo práctico de una revista científica? Y esta pregunta la hemos hecho muchos seminarios presenciales en distintas universidades de Chile, y siempre hay algún estudiante posgrado, o algún investigador, con un mente y corazón sano todavía, que se anima a decir, mira, yo creo que el objetivo científico de la revista, o del editor principal de la revista, es crear conocimiento, es expandir las fronteras de la ciencia, es aumentar la sabiduría de la sociedad, y es hermoso como un poema, o una declaración de intenciones de la revista, pero la verdad que si a usted, o a mí, me contratan como editor de la revista jurídica de la Universidad Santo Tomás, el director de investigación nos va a decir, fantástico, hazte cargo, y necesito que, por favor, la posición es, la hagas conocida y avance, quiero que crezca la revista. Y para el editor principal de la revista, hay un solo objetivo, hay un solo, como bien digo, propósito, que tiene que ver con aumentar la indexación de la revista. Ese es el objetivo del editor principal. Y el otro día creo que avancé, dando una charla parecida a esta, y me salté un paso que creo que algunos investigadores no lo tienen claro, sean los que están presentes, o los que nos están viendo después por la grabación. La verdad es que, cuando usted envía un artículo a una revista, pasa por dos filtros, mínimamente. Un filtro es el editor principal, que es aquel que revisa su artículo, y a veces en 48 horas le pega un portonazo en la cara, al cual usted le produce un profundo y enorme aberración y odio, porque dice, ¿cómo este hombre, o esta mujer, en menos de 48 horas, pudo rechazar sin comentarios, mi artículo que yo redacté durante seis meses? Yo creo que ni siquiera alcanzó a leerlo, y es la verdad. Los editores principales, no necesariamente leen profundamente el artículo, ni chequean la bibliografía, ni revisan el trasfondo metodológico, sencillamente revisan, si el artículo encaja, con el enfoque de la revista, y si tiene elementos que le son de utilidad para la revista, como lo vamos a hablar un poquito más adelante. Si el editor principal da este check, aprueba esto, dice, ¿sabes qué? En realidad el artículo está bueno para la revista, lo envía al segundo filtro, que se llama revisión de pares. Y esa revisión de pares generalmente se extiende más, dos, tres meses, seis meses, incluso en alguna revista, que son aquellos que dicen, mira, la verdad, ahora sí vamos a hacer un análisis minucioso del artículo, y vamos a ver si la bibliografía está actualizada, si el enfoque que le diste es el correcto, si hay algunas implicancias que no consideraste, si hay algunas metodologías que debiste considerar y no nombraste, elementos mucho más de fondo. Pero el editor principal ve otros elementos. Entonces, el gran objetivo para nosotros como empresa, inclusive cuando nos contratan, es que mínimamente, mínimamente, tenemos que pasar y aprobar justamente al editor principal, porque el editor principal no mide solamente temas metodológicos o de disciplina, sino también evalúa con qué criterio fue elegida la revista, y si provee los elementos básicos para que efectivamente la revista genere interés. Pero no olvidemos que el editor principal tiene un objetivo, aumentar la indexación de la revista. Y la verdad, que para aumentar la indexación de la revista, solamente se puede lograr con una sola variable, que está de distintas maneras, el CIMAGO y una ranking, el impact factor, el city score, y otras métricas, que en realidad podríamos, podría pasar, no horas, pero sí un buen rato explicándole cómo funciona cada métrica, cada fórmula. Pero lo que usted y yo debemos saber, es que la única variable que gobierna precisamente, todas las, todas las fórmulas, y todas las fórmulas y los índices, es las, el nivel de citaciones que tiene un artículo. Por tanto, entre usted y yo, le comento que al editor principal, le interesa muchísimo, muchísimo, efectivamente, que su artículo tenga potencialidad de ser citado. Porque si no es citado, no va a ser, es decir, bien digo, si no es citado, no le aporta a la indexación. Por eso, nosotros generalmente, cuando damos tips en otro seminario, decimos, sin ser abusivo, cite algún artículo de la revista, en su bibliografía, porque de alguna manera le da un guiño. Claro, ¿qué pasó? En algún momento, nos faltó el autor que, de las 30 citas bibliográficas que tenía, de las 30 referencias, 27 eran de la revista, y eso se mostró, obviamente, ya en un nivel de autocitación, de trampa, y obviamente era, no duró mucho. Pero siempre es un buen guiño. ¿Por qué? Porque el editor automáticamente dice, si apruebo este artículo, ya el otro, o los otros tres artículos, que están citados, van a aumentar precisamente su nivel de citabilidad. Entonces, pasa un poco por eso, por decir, primer filtro, vamos a hablar mucho del fondo de la investigación, pero mucho de la forma de cómo yo presento, y cuál es mi estrategia como autor, tiene que ver con entender que el editor principal está interesado en que mi artículo sea citado. Ahora, hay elementos claves, transversales, a cualquier información científica, a cualquier información en la web, que aplica la información científica, que tiene que ver con la visibilidad de la información. Por tanto, si yo quiero que mi artículo se cite, pero mi artículo está en la página 18 de Google Scholar, de Science Direct, de Mendeley, o el motor de búsqueda que usted use, la verdad que nadie va a citar mi artículo. La verdad que mi artículo, como decimos nosotros, no está digitalmente optimizado. En el mundo de la información científica, mi artículo se vuelve irrelevante. No por su información, sino por su optimización, por su presentación a la información. Si usted el día de mañana hace una página web de algún emprendimiento, y se contacta con alguien que hace diseño web, el diseñador web le va a decir, ¿sabe qué? Tiene que optimizar las Search Engine Optimization, ¿no? El SEO, la optimización de motores de búsqueda de su página, para precisamente que cuando busquen su producto, usted salga entre los primeros, y no salga en la página 15, porque nadie lo va a buscar, ¿no? Y esto aplica para todas las redes, y para todos los motores, porque toda información efectivamente se indexa, y se almacena, y se busca, y se archiva de la misma manera, en este espacio digital, que llamamos justamente el mundo web. Y la información científica se almacena de la misma manera. Ya creo que nadie, creo que nadie compra una revista científica, y se la llegan a la casa. Hoy día lo hacemos todos por internet. Entonces, precisamente, el editor principal analiza si su artículo tiene potenciabilidad de ser visible, también. Y para eso, como dice la diapositiva, también tiene que tener la correcta codificación digital. Entonces, estos son elementos básicos que nosotros consideramos, como por ejemplo, ¿qué estoy comunicando en la primera página? Porque vio que ahora está de moda, si usted ha enviado artículos científicos, vio que ahora está de moda que la primera página va aparte. Porque, bueno, además del tema de tener artículos anónimos, le interesa a la first page, le interesa al autor que esté aparte, al editor que esté aparte. Porque ahí tengo elementos que me son claves, para mí, como editor principal de una revista, para determinar qué tan potencialmente citado va a ser. Tengo el título. Si usted tiene un título, que es un párrafo, porque así lo hicimos cuando hicimos las tesis de pre y posgrado, y queremos llevarle un artículo, tener un título de 250 caracteres, posiblemente va a tener ya un puntito menos en esa visibilidad. ¿Por qué? Porque los títulos largos no se indexan bien en Google. Por eso justamente muchas revistas están diciendo máximo 120 caracteres. Máximo tantas palabras. Incluso ahora tenemos el running title, que es, a veces son 36 caracteres. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque a los motores de búsqueda le interesa tener precisamente la información a mano, la información de una manera simple. El abstract también tiene mucho que ver con lo que usted dice, con lo que nosotros comunicamos al momento de expresar la ciencia. Siempre digo esto, y le robo la parte de esto a Ian, nosotros como participantes del mundo científico, sabemos que están estas cinco W que tenemos que responder en todas nuestras investigaciones. Pero también sabemos, Ian siempre dice que hay otra W que hay que responder, que es What Happened. Muchas veces nosotros tenemos artículos que no sabemos, leemos artículos que no sabemos qué pasó. Es un informe técnico. Sencillamente es, este es el background, tomé una metodología, estos son los resultados, y nada más. El autor no logra a mí traspasar la importancia de su investigación. Y eso el editor lo sabe. Entonces, nosotros hemos revisado muchos artículos científicos de todas las disciplinas que parecen un informe técnico a una institución. ¿Por qué? Porque analizan el mundo científico desde una perspectiva técnica, y hay una diferencia que tiene que ver con la relevancia y la novedad de mi investigación. Cuando yo hago un informe técnico, digo, este es el diagnóstico de la situación que yo viví, que vi. Por ejemplo, cuando hacemos un análisis de una sentencia, fantástico, hemos visto mucho análisis de sentencia, que para gente que no somos de derecho, la verdad, no es que sea difícil, es cansador leer todo el análisis que se hace. Digo, fantástico, comentario sobre sentencia, fantástico, listo. 25.000 palabras, fantástico. Se lee, que es muy interesante el análisis que se hizo de la perspectiva jurídica, pero no entendemos, ni vemos, ni visualizamos cuál es el aporte a la disciplina, cuál es el aporte al área, cuál es el aporte a la ciencia en un nivel general, que se hizo a partir de esa investigación. Y nosotros como investigadores tenemos que ser lo suficientemente estratégicos para poder responder esa pregunta. También cuando hacemos muchos seminarios online, y nos vemos más cara a cara, y conversamos más, nos encanta hacer este ejercicio de preguntarle a algún investigador que dice, no, ¿quién tiene una investigación? Preguntamos, ¿quién tiene una investigación en este momento? Y póngale que la mitad levanta la mano. Y en ese momento le decimos a un investigador aleatorio, le decimos, cuéntenos, ¿cuál es la novedad de su investigación? Y nos empiezan a decir, no, es que la verdad que yo tomé una investigación que se hizo en Boston y que tenía que ver y en realidad va, y no nos sabe decir, en una o dos frases, una respuesta sólida de, ¿por qué es novedosa mi investigación? ¿No? Que esto normalmente se responde por una frase que comienza con, por primera vez nosotros hicimos algo que nadie antes había hecho. Tal vez el método se ocupó antes, pero la perspectiva es cerrada. Digo, es distinto, la caracterización es distinta. Logramos hacer algo con un grupo de personas que antes nunca se había considerado. Tomamos la población mapuche, tomamos la población portuaria, tomamos la población que tiene cierto, que está en cierto clima, tomamos la población que está, no sé, en una cárcel con ciertas condiciones, que en otros países no está, no existe. Logré hacer una caracterización que antes nadie había hecho. Por ejemplo, tomar cualquier tema jurídico de los presos políticos mapuches da una novedad puntual en Latinoamérica que en otros países no está tan explotada, no existe. Pero si tomo a un reo común, perdón que lo hable con esta soltura, un reo común, la verdad que no, la verdad que de esos hay millones en todo el mundo. Pero particularmente el tema indígena en Chile tiene una importancia que en otros países no existe. Entonces, hacemos acercamientos encima con otras disciplinas. Entonces traemos a nuestro amigo antropólogo, lo ponemos como autor, le pedimos que nos ayude a hacer el marco teórico, el background que nos dé referencia a bibliográficas actualizadas, y logramos trabajar en una perspectiva mucho más novedosa. Ocupamos una metodología, una perspectiva, un enfoque en una caracterización distinta. Esa es mi novedad. Y lo otro tiene que ver con la relevancia. No es el caso de este grupo, pero siempre pongo el caso de una universidad del norte de Chile que nos pidió hacer una investigación, es decir, que nos pidió evaluar una investigación sobre estilo de liderazgo de ferretería de Juanito Pérez y de Pedrito Sánchez en una ciudad del norte, una pequeña ciudad del norte. Y él quería publicarla en una revista de alto impacto a nivel internacional. Y lo primero que uno se pregunta es ¿cuál es la relevancia de mi investigación? Fantástico. Hice un análisis de un caso puntual y específico en Chile. ¿Por qué a un investigador en Inglaterra, o en China, o en Canadá, le interesaría leer mi artículo? Porque esa es la gracia precisamente de la relevancia global de mi investigación. No digo que sea sumamente importante, pero digo que a él le aporta algo que antes de leerlo no lo tenía. Lo que está sucediendo en mi círculo, en mi nación, genera una novedad, una relevancia distinta. Y eso el editor principal que está evaluando mi artículo lo tiene que ver, no haciendo un análisis minucioso en alguna página de las, 45 páginas de mi artículo, disculpen, lo debe detectar en el abstract, lo debe detectar en los highlights, en estos 3 a 5 frases claves de mi investigación, que digo, esto fue lo que se hizo, por esto se hizo, y esta es la novedad, y estos son los resultados. Es decir, nosotros tenemos que tener la capacidad de comunicar, perdonen que ocupe esta frase, que no es la más indicada, pero como buen economista la ocupo, tengo que tener la capacidad de vender mi investigación, de decir, mire, editor principal de la revista, le comento que mi investigación, de hecho para eso existen las cover letters, es decir, mire, estos son nuestros puntos fuertes de la investigación, queremos publicar este artículo porque hay algo que usted no tiene en su revista, que si bien ha estudiado este tópico, nunca lo he hecho de este enfoque, por eso me debe publicar, pero muchas veces sencillamente escribimos un lingüista que es decano de la Universidad de Concepción, que también es revisor de una revista justamente de lingüística, me decía, yo logro detectar la intencionalidad narrativa del autor de la investigación, no tiene mayor interés en comunicar algo, simplemente está vertiendo información sin mayor intencionalidad, y obviamente por último tiene que ver mucho esto de los keywords, que no son aleatorios, que no son los que se me ocurren, nosotros les comento que hicimos una análisis de keywords de los artículos, de los últimos artículos de una universidad importantísima de Santiago en los últimos dos años, y mostrábamos cómo artículos con keywords aleatorias, no analizadas, no tenían citabilidad, y por tanto también costaba que se publicaran, porque se le ocurrió poner cualquiera, por eso hoy día tenemos estos tesauros y algunas revistas diciendo no va a poner cualquier keyword, los tiene que seleccionar de este listado, porque es fundamental para la revista que los keywords sean bien escogidos para que justamente la visibilidad y la citabilidad aumente. Por tanto, mi primer consejo o el consejo de esta primera sección que ahora se lo entregaré a Ian, tengan en mente esto, la revista cualquier disciplina, esto no está exento, ninguna área jurídica está dentro de esto, los editores están interesados en saber cuál es la novedad, cuál es la relevancia y cómo usted va a aportar justamente a esta disciplina y a esta revista no solamente con conocimiento, sino también con la potencialidad de ser citado después de ser publicado. Y esto nos hace entender que entonces, y esto seguramente lo vamos a hablar en la próxima clase o lo hablará Ian, nosotros como investigadores debemos estar al tanto de lo que publican las revistas científicas. ahora seguramente hoy o la próxima clase lo veremos de cómo escoger una web, cómo encontrar y escoger una revista científica, pero antes del cómo le quiero decir el por qué o el cuál sería la causa. Yo le digo a nuestros clientes, a nuestros estudiantes, a los investigadores con los que trabajamos, le digo siempre lo mismo, ustedes como investigador dentro de su disciplina y dentro de su línea de investigación debería tener un mínimo de 5, 6, 7 revistas objetivos que usted conoce precisamente cuál es la estructura recomendada, cuál es la extensión, cuál es la forma de citación y cuáles son las temáticas que más se repiten dentro de estas revistas. Entonces yo ya sé, no tengo que esperar que se me caiga la manzana en la cabeza abajo de un árbol para saber qué investigar, sino yo me estoy retroalimentando constantemente de la revista. Si digo, mira esta metodología yo la puedo aplicar en esta muestra de personas o este análisis que se hizo de este caso también lo puedo aplicar de la misma manera en el caso que yo ya revisé. Entonces de alguna manera nos retroalimentamos. Me di cuenta que hay una temática que se repite. Voy a ver si puedo hacer un systematic review para presentarlo a esta revista que precisamente publica muchas revisiones, ¿no? O nadie ha hecho una revisión de esta temática y resulta que hay mucha literatura al respecto. Es decir, tenemos que ser lo suficientemente estratégicos, lo suficientemente reflexivos incluso para decir, veamos, ¿qué es lo que es la revista de mi disciplina? Y no solo de mi disciplina, porque capaz que usted nunca ha publicado algo de criminología, no se va a poner a leer revistas de esa disciplina, sino va a buscar precisamente, o de economía, de leyes económicas, sino usted va a buscar precisamente cuál es su disciplina y decir, mira, ya tengo mis 7, 8 revistas. Con el tiempo va a ver que va a decir, ¿sabes qué? Envía esta revista, y la verdad que la revista no responde nunca, los editores se demoraron un año en responderme, fue una falta de respeto, la elimino de mi lista, e incorporo otra, que veo que aumentó, que pasó de cielo, pasó de Scopus Q3, no sé, ahora me sirve, capaz que la voy a considerar. Entonces es clave, hasta obvio incluso, si me permiten decirlo, que como investigadores debemos estar lo suficientemente al tanto de lo que pasa en mi línea de investigación, en mis revistas. Y por favor, no piensen, no, que a mí Marcos me dijo que tenía que leer todos los artículos de toda la revista, no, a veces con una leída, precisamente de qué, de la Aplac, va a leer y va a decir, ah, este tema está bueno, este tema, no, jamás podría investigar esto. Y va a determinar que en una revista, si sabes qué, los últimos tres números de la revista yo no podría haber publicado nada, porque la verdad que no tiene nada que ver conmigo, esta revista, no se acerca a mí, la elimino, voy a reincorporar otra, voy a evaluar otra, voy a tener un parcielo para una investigación tal vez que no me quedó muy bonita, me quedó media, ahí, media coja, voy a tener, mi centro va a ser ahí las Scopus Q3, Q2, que son de buen impacto, pero no es imposible publicar, y seguramente van a tener una o dos ahí, huevos science, tope, que cuando haga una investigación que sea mortal, y que me haya quedado muy bien, y que esté muy interesante, sé que primero las voy a enviar a esas, entonces, tengas, seamos lo suficientemente estratégicos, lo suficientemente sabios para determinar, yo espero, mínimamente, que terminando este pequeño curso o estas pequeñas charlas, usted se vaya con la idea de decir, ¿sabes qué? Ya tengo las revistas donde quiero publicar, ya las encontré, tengo cinco o seis, que sé que me tengo que enfocar en ellas, porque, ¿sabes cuál es otro problema que nosotros tenemos recurrentemente? Viene un investigador y nos dice, mira, Marcos, quiero publicar esta investigación, tiene 15.000 palabras, y la quiero publicar en esta revista, la revista de Derecho de la Universidad Católica, fantástico, la revista de Derecho admite, por poner un ejemplo, admite 10.000 palabras, pero tu artículo tiene 15.000, ah, fantástico, déjame recortarlo, y eso obviamente es ineficiencia, porque estoy borrando investigación que estaba bien fundamentada y posiblemente voy a dejar algunas secciones medias cojas, entonces eso habla de que no supimos elegir, es decir, si yo sé que hay revistas que tienen un mínimo de 8.000 palabras y tengo mi artículo de 5.000, digo, no, yo publico puro artículo de 5.000, sí, pero las revistas que quieres publicar son de 8.000, no, es que yo hice esta estructura, me gusta esta estructura, me encantó, mira, lo hice de esta manera, nosotros recibimos artículos con muchas niveles de títulos, ¿no? Títulos, subtítulos, subtítulos 2, subtítulos 3, y a veces le tenemos que decir al investigador, lo siento, pero la revista que usted escogió le pide solamente un título, es decir, un nivel de título, introducción, marco teórico, metodología, resultados, discusiones y conclusiones, no, ah, es que yo no sabía, ¿por qué? porque no nos impregnamos lo suficiente de una tarde, precisamente, una vez al mes, pegarnos una leída precisamente de las revistas que son objetivos, eso ayudará precisamente nuestra codificación digital, mejorará la visibilidad de nuestros artículos, aumentará la potenciabilidad de ser citados, mejorará la iniciación de la revista y sin lugar a duda nos permitirá que nuestros artículos se publiquen mucho más rápido y de mejor manera. eso sería por mi parte, amigo Ian Scott. Ok, alright, muy bien, muchas gracias Marcos, ¿cierto? como siempre, hablando muy lindo mi compañero, bueno, buenas tardes, lo que, bueno, lo que tenemos que hacer o los objetivos de esto, lo que me han pedido específicamente es diseñar un curso, ¿cierto? que habla sobre dos cosas, por eso son dos módulos, ¿cierto? Uno es, ¿cuáles son las características de buenos artículos o artículos con potencialidad en las distintas ciencias, como ustedes saben o quizás no saben, estamos haciendo esto para todas las facultades de la Santo Tomás, entonces, hemos preparado o he preparado una charlita dirigida a cada una de las ciencias en particular, entonces, lo que quiero hacer es hacer un ejercicio bien práctico y mostrarles justamente distintos, primero distintos niveles de revistas, en la próxima sesión vamos a hablar más en específico sobre revistas, indexación, qué es lo que significa, cómo encontrar la información, vamos a tocar un poco ese tema hoy día, sin embargo, lo que quiero hacer es enfocar precisamente en las características de los artículos de su área de ciencias, de las ciencias jurídicas, probablemente es una de las áreas que es más abiertas a distintos tipos de submesión, ustedes no necesariamente siguen el mismo formato de un artículo digamos tradicional que tiene abstract, introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones, y por ende es un poco más abierta la manera de escribir y de presentar un artículo, entonces lo veo por esa parte casi como una fortaleza o una ventaja que tienen ustedes que no tienen que encajar siempre sus trabajos en un formato en particular, entonces a mí me gusta ese hecho sobre este tipo de artículos mucha gente dice que quizás es más difícil publicar en estas áreas que los tiempos son más largos que hay un montón de cosas que gente dice sobre esta área en particular sin embargo y como tocó Marcos un poco en el tema nosotros y lo que queremos transmitir a ustedes también es todo resta o todo queda en la estrategia que desarrollamos para publicar los artículos científicos es decir todas las cosas que dicen digamos sobre un área u otra nosotros hemos podido como romper distintas creencias o paradigmas sobre las distintas áreas de la ciencia a través de simplemente tener una estrategia obviamente sobre los años que hemos trabajado este tema la estrategia se mejora agregamos nuevos no sé procesos o nuevos conocimientos al proceso de publicar un artículo científico sin embargo nuestra estrategia básicamente ha sido lo mismo durante los años entonces lo que le quiero mostrar ciertos son características de artículos buenos cierto utilizando las mismas revistas encontré información muy específica y muy especial para ustedes entonces espero que sea útil y también como son pocos ok y como probablemente es el área donde bueno no quiero decir donde menos pública porque no sé cuáles son los indicadores o cuáles son los digamos las métricas de cada persona pero como es un grupo bastante chico lo que me gustaría hacer es también saber de ustedes qué qué tipo de experiencia que tienen con la publicación cuáles son las dificultades más comunes que tienen si tienen artículos ahí dando vuelta quizás rechazados o tesis que que son potenciales artículos cierto a mí me gustaría saber todo eso para para crear un diálogo y todo eso y saber que nosotros estamos acá para apoyarles también como decía Marcos dentro de estos días este pequeño lapso de tiempo que vamos a tener nos encanta recibir sus trabajos para que podemos utilizar quizás unos casos como ejemplos cierto y podemos trabajarlos en vivo digamos la experiencia práctica es lo que vale entonces voy a tratar de de presentar ahora algo bien práctico ok no donde comenzar cierto donde básicamente comenzamos con este journey cierto es justamente voy a presentar la aquí vamos y voy a ir pegando todos los links en el chat y después les mandaré les mandaré un link resumido para que puedan ver todos los links que hemos visto hoy ok para que sea bien práctico y ustedes pueden seguir el ejemplo en sus propios browsers ok entonces donde comienzo algunos probablemente saben esto quizás algunos o algunas no cierto sin embargo si a mí me envían cierto un artículo sobre algo jurídico o de su área de conocimiento leyes derecho letras en distintos países lo llaman distintas cosas ustedes también en distintos nombres pero digamos de en inglés cierto es law everything is law entonces donde comienzo simplemente estoy aquí en si mago journal country rank y la única que necesito hacer en realidad es ver cuáles son los 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 aunque no yo salte distintas a distintos niveles ahora estuve en q2 q3 en scopus ok para porque lo que quiero hacer es mostrarles distintos niveles de revistas cierto desde como un nivel poco más bajo cielo cierto y ya llegar digamos al nivel más alto con el Yale Law Review cierto y y vemos ya ya dale señor mario profesor opaso denle nomás con su pregunta gracias mira siempre me ha llamado la atención lo siguiente cuando uno publica en derecho que es qué interés podría tener alguna revista extranjera para alguien que va a escribir del derecho chileno en lo personal yo he tenido buena experiencia solamente con la revista de derecho privado de la universidad externada de colombia pero habitualmente porque se trata de temas que pueden ser o que la legislación civil colombiana y la legislación civil chilena son parecidos pero cuando me surgió la duda por este panorama que ustedes nos están presentando porque de repente digo bueno en Inglaterra Alemania Estados Unidos que son banderas que hay tendrán algún interés en publicar algo respecto al derecho chileno ok ok claramente que tengo una respuesta preparada a esa pregunta porque estoy bien preparado para ustedes sobre todo como son abogados y abogadas estoy bien preparado entonces justamente ok excelente pregunta sabía que alguien iba a hacer la pregunta y sí y no ok la respuesta es sí y no primero sí hay hay revistas internacionales de todos estos países que voy a que voy a mostrar también que sí definitivamente les interesa temas internacionales legislación de otros países ok definitivamente hay hay que buscarlas cierto y eso es parte de la estrategia y parte de lo que les voy a mostrar ahora porque también y es importante saber y esto es 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 normal pero muchas veces como que no se no se logra captar la idea sin embargo claro que hay revistas que no les interesa el tema justamente cierto y claro que son tienen un sesgo más así en los países países digamos angloparlantes o los países gringos como ustedes dicen cierto pero efectivamente sí hay ok sí hay y buenas revistas también o sea porque bajo la categoría de la por ejemplo acá tenemos 866 en total ok claramente ok no todos o no todas las revistas son para todos los temas obvio ok pero decir que hay pocas revistas que es otra cosa que la gente dice sobre la publicación en derecho ok incluso cuando cuando cierto hacemos un acercamiento institucional y hablamos con directores con cierto la gente de la administración de la universidad en todas partes cierto dicen un derecho claro tienen es distinto tienen pocas revistas son temas más nacionales más locales sin embargo ok y volviendo a la a la pregunta ahora uno es no hay tan pocas revistas ok no hay tan tan pocas que igual hay ok igual a y en segundo lugar ok si hay revistas que interesa que les interesa estos temas ok entonces ahí no si tiene que buscarlo claramente tiene que buscarlo pero si hay ok entonces veamos un rango ok veamos acá pero aquí aquí comienzo ok con todo ok aquí justamente si mago boom la gold right pure gold entonces eso es primero ya después ok y una cosa que quería comentarles que no pasa en todos lugares que es algo que podemos que podemos decir o sea que podemos decir que es bien especial y también bien positivo en el sentido que cuando hago un acercamiento institucional y siempre pregunto o siempre se conversa cierto en estos acercamientos cuál es el nivel de la revista mínimo cierto la indexación mínima que acepta la universidad o usted como director de investigación o o no sé vice rectoría de investigación cuál es el nivel aceptable para ustedes cierto que publiquen sus investigadores ok la mayoría de las veces me dicen no solamente scopus web science q1 q2 ok sin embargo ok y esto estoy comunicando a todas las todos los grupos todas las facultades porque lo encuentro como bien particular bien interesante sin embargo me han dicho que para ustedes santo tomás cuenta o si les interesa artículos en cielo ok indexado en cielo no solamente scopus y web of science sin embargo me han dicho que para no perder ya great así es ok ya estamos estamos todos alineados ok entonces eso abre una gran posibilidad también porque no en no todos los lugares me lo dicen ok sobre todo en los estatales por ejemplo los los las privadas más grandecitas cierto más posicionadas ya no 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 quieren nada de cielo entonces el otro cierto acá revista cielo oye iris profesora iris por favor adelante hola yansi es que como he estado precisamente averiguando para saber cuáles son las revistas que están indexadas pasa que en chile la mayor parte de las revistas de las escuelas de derecho están en ese cielo más que en otras plataformas entonces al menos en el ámbito del derecho esto se da así pero me parece que también en general las revistas chilenas donde están más indexadas es en ese cielo que entiendo que es una como una red local cierto porque es propia de nuestro sector y de habla española además claro exactamente exactamente es una indexación un poco más regional cierto en digamos en Iberoamérica cierto porque cielo contempla revistas de de toda latinoamérica y España y Portugal y Portugal entonces es bien interesante en ese en ese sentido y para nosotros que trabajamos en esto es notable que la universidad ha aceptado como indicador revista cielo entonces deberíamos prestar una atención especial a eso sobre todo si ustedes tienen algunas dificultades o tienen algunos trabajos como ustedes dicen dando vueltas o por ahí cierto me encantaría ver cuáles son las opciones de publicarlos y como les digo durante este lapso de tiempo no duden en enviarme sus trabajos para evaluarlos para ver si podemos hacer un match algo de una revista porque los ejemplos prácticos y reales durante estos tipos de capacitaciones son muy efectivos ok entonces si estás motivada si estás motivado cierto mándame los trabajos que tienen y podemos verlo de forma directa ok now en el mismo sentido ok en el mismo sentido quería mostrar distintas o distintos niveles de revistas y qué es lo que piden ok qué es lo que piden y cómo podemos hacer conexiones ok o patrones entre las características de los artículos que piden las revistas ok porque quiero romper un poco de la paradigma en decir no que es todo distinto en derecho ok porque si bien los temas y el tipo de artículo es un poco distinto ok hay definitivamente cosas definitivamente hay cosas ok que son exactamente iguales a todos los demás artículos de todas las demás ciencias y esas cosas son cosas que forman parte una parte muy importante de nuestra estrategia ok entonces cómo vemos nosotros que tenemos que ver artículos de ciencias de salud de las ingenierías de las biologías ok entonces cómo lo vemos ok cómo lo enfrentamos ok entonces primero si me dicen alright cuenta cielo fantástico ok me cuentan un cielo great ok entonces voy a voy a básicamente voy a empezar de lo más no quiero decir más bajo pero de lo más simple lo más sencillo puede ser más sencillo que es derecho PUC-P ok Pontificio Universidad Católica de Perú ok indexado en cielo ok indexado en cielo ok y cuáles son las cosas que piden ok cuáles son las cosas que piden ok que sea original obviamente ok now check it out all the articles given to derecho PUC-P journal have to be about legal or interdisciplinary subjects have to be unpublished and original the journal has the following categories or usual sections main subject miscellaneous interdisciplinary ok now muy importante y vamos a ver esto en todas las revistas que revisamos ahora tipo de artículos ok porque muchas veces ok y esto es algo que siempre pasa muchas veces la gente me dice tengo este artículo quiero publicar acá ok ok que dices como puedo lograr lograr esa publicación tengo este artículo quiero publicar acá y muchas veces no se consideran el tipo de artículo ok entonces fundamental ok y ustedes son son abogados ok entonces son muy preocupados de los detalles entonces detalle número uno super número uno y esto lo vamos a ver en todas las revistas que elegí como ejemplos ok pero tipo de artículo ok y ojo con eso ok porque todas las revistas tienen distintos tipos de artículos que aceptan ok absolutamente todos ok que no es ok esto sí es distinto y sí es totalmente propio o no no quiero decir propio pero definitivamente es característica o característico de las revistas en derecho entonces acá tenemos que prestar mucha atención y vamos a ver distintos ejemplos y esto no es el único que tiene esto ok entonces tipo de artículo muy importante ok no suena quizás un poco básico pero créeme que pasa siempre que me dice quiero publicar acá he identificado este este journal esta revista para mi publicación sin embargo el tipo de artículo no cabe en ninguno cierto acá 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 me da un poco de o sea es un poco irónico porque la revista en comparación de otras quizás no es la mejor calidad sin embargo me da un poco de risa un poco de ironía que dice misceláneas cierto misceláneo y interdisciplinario ¿cuál sería la diferencia entre misceláneo e interdisciplinario me suena bastante sinónimo sin embargo ahí están los tipos de artículos ok now muy importante ok si hablamos si hablamos de ok características ok similares en distintas revistas ok de distintos niveles ok ¿cuáles son las características que básicamente todas todas las revistas que vamos a ver y yo chate mira yo revisé bastantes revistas porque me quería preparar muy bien para esta charla en específica ok porque no tantas veces me dicen haz una charla solo para derecho pasa una o dos veces al año ok pero esta vez fue muy específico el objetivo que me han llegado muy súper ultra específico que fue características de artículos del área de derecho ¿cuáles son las características? perfecto ok now estas características vamos a encontrar en en casi todas las todas las revistas ok obviamente vas a tener un título ok now también ok hay dos características fundamentales ok que tienen más más peso ok donde deberíamos prestar más atención y eso es abstract y keywords ok abstract y keywords no por qué tan importante ok por qué tan importante primero ok es la primera decisión se basa en el abstract ok super importante primera decisión es cuando la editora o editor principal recibe el estudio y toma esa primera decisión reject o revise cierto esto tenemos que tener súper claro cuál es el proceso ok lo recibe la revista y un editor principal editora principal toma el estudio lo mira y dice no reject y eso es lo que decía Marcos típico correo que dice dear doctor González thank you for submitting your work to right it's reject immediate reject or o la otra opción es mandar a revisión de pares cierto no lo que siempre digo ok y esto es muy importante estás loco o loca si piensas que el editor principal va a leer todo el estudio para decidir reject or revise ok eso es la primera decisión se basa en el título sobre todo el título lo que sabemos como editores sabemos de inmediato desde el título si es interesante o no para nuestra revista totalmente ok por eso muy importante saber primero qué tipo de artículo cierto qué tipo de artículo estoy enviando porque si si fracasas ahí si no cae un tipo de sino el artículo no cabe en el tipo de artículo que reciben out fuera de inmediato cierto entonces muy importante eso y cómo lo podemos mostrar obviamente a través del título ok y acá y lo que vamos a ver para todos los ejemplos es que todos los artículos tienen title abstract keywords infaltables son infaltables entonces porque lo tienen porque todos sabemos ok que trabajamos en esto que ahí es donde se basa la primera decisión porque como te digo you are crazy si piensas que el editor principal va a leer todo el estudio no pues la decisión se toma acá la primera decisión y la primera decisión es la más importante toda la gente llega a nuestro servicio y dice necesito publicar un artículo y lo que pienso inmediatamente es ok fantástico pero sabes que necesitamos llegar y pasar revisión de pares y ahí podemos recién publicar un artículo científico pero necesitamos pasar esa primera decisión entonces cuando hablamos de estrategia ok porque la única cosa yo no soy de derecho no soy de derecho no es mi área de expertise sin embargo si puedo publicar un artículo en derecho totalmente entonces cuál cuál es la diferencia entre ustedes que son a lo mejor doctores o post doctores o por supuesto tienen postgrado en derecho o algo similar cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros cierto y por qué nosotros podemos publicar artículos en derecho y quizás ustedes tienen dificultades la estrategia la estrategia tenemos una estrategia entonces cuando te digo las decisiones se basan acá es porque no estoy pensando en publicar el artículo eso es el resultado de la buena estrategia claro que queremos publicar su artículo por eso estamos todavía aquí haciendo lo mismo que hace 12 13 años porque hemos tenido buen éxito en publicar artículos científicos cierto entonces cuáles son las características de los artículos de todos y todas tengo un problema con esa palabra área porque como empiezo con a se puede decir las pero no se puede decir la tengo tremendo problema con eso en mi mente gringa pero en no todas las áreas o si en todas las áreas es lo mismo la estrategia es lo mismo ok entonces un enfoque muy importante en estas cosas y yo sé que puede aparecer un poco básico pero el título del paper tiene que ser right el profesor diego por favor adelante buenas tardes a todas y tengo tengo una consulta que siempre me ha surgido a propósito del abstract y es si acaso es estratégicamente conveniente anticipar la conclusión o anticipar hacia dónde va la solución que se propone en el incluso en el título ya se sería más muy aventurado en el título pero si acaso en el abstract es conveniente no plantear la solución que se va a desarrollar tras haber absolutamente problema eso y hago solo una acotación la revista del pucp que estamos comentando eso también está en escopos creo que es q3 de hecho oh really oh really ok cool ya porque mira vi aquí en su página voy a ver pero no lo puso si estas copas no lo tienen no lo tienen en la página todavía porque sabe que estuve voy a revisar pero seguramente que es cierto me consta que es que es sí porque está dentro de mi radar ok cool alright yeah ok cool bien si escuches right on alright good fantástico entonces es copos now contestando tu pregunta si es bueno adelantar las conclusiones o quizás las implicancias para la práctica y esas cosas totalmente ok porque una de las cosas que nosotros sabemos es que los estudios ok se no se rechazan ok y esto es muy importante no se rechazan en base de los resultados que tienen ok porque muchas veces o la mayoría la gran gran mayoría de las veces los resultados son buenos right la la digamos los errores no se hacen en los resultados por eso estudiar un magister doctorado cierto saben cuál es el resultado de su trabajo cierto pero los papers se rechazan en base de la falta de la contribución del aporte de las implicancias prácticas de las conclusiones concretas cierto en esas cosas se rechazan los papers entonces si tú yes totalmente tienes que liderar como es la bandera que ya que llevas en la mano aquí es la conclusión y para qué sirve cierto o porque es interesante cierto y eso yes totalmente comunicar desde el abstract un hilo central en toda la escritura totalmente perdona solo para explicar por qué me surge la pregunta y por qué te la comunico es que quizá a diferencia de otra rama de ciencias duras digamos donde los son concretos y son inobjetables en algunos casos en 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 leyes puede ser que algunos asuntos sean discutibles sean que sean controvertidos de manera que la conclusión que uno plantea no sea del agrado de cualquiera que lo está leyendo entonces raro no se va a enterar quien lee totalmente el artículo pero el editor no sobre la base de que generalmente se queda con el abstract solamente por eso planteaba la pregunta que quizá en esta disciplina esta particularidad explica por qué uno a veces no no resulta estratégicamente tan conveniente poner las cartas sobre la mesa estas son ok 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 no excelente no si me encanta ok no veamos ok veamos por ejemplo y voy a saltar a otro a otro nivel de revista ok todavía en la obviamente todavía en derecho ok pero veamos uno de los mejorcitos ok y voy a contestar directamente tu pregunta con una buena evidencia ok pero buena pregunta muy buena ok no saltemos acá ok saltemos acá ok good one right high level high level acá ok impact factor 7 o sea 4 4,7 good one ok q1 ok vos q1 ok now veamos ok esto para mí es es oro puro para todo lo que hago ok todo lo que hacemos con marcos aquí le voy a dar el link de la revista para que lo pueden profesor iris pregunta hola hola es que me surgió la duda a propósito de lo que decía diego también cuando tú dices que se revisa el abstract y las palabras clave significa eso que también en ese momento revisan por ejemplo si uno tiene artículos previos cuántas veces han sido citados tus artículos no es el momento en que se hace eso no ok now muy buena pregunta now si la revista cumple con lo que dice que la revisión de pares es ciego ya debe ser debe ser ciega cierto revisión de pares si es así no deberían saber quién es no deberían revisar como los antecedentes ahora si pasa pasa obviamente cierto pero si cumple con sus propios estándares de blind peer review cierto no deberían perfecto buena pregunta excelente pregunta profesor mario adelante gracias sí no que solo para complementar lo que había dicho iris recién iris lo que además hay que tener cuidado porque revistas que expresamente te dicen no haga ninguna citación o no haga ninguna referencia a trabajos suyos anteriores entonces tú no puedes decir como dijimos en algún trabajo anterior no esa cosa toda esa redacción no puede ir así y por lo menos también cuando a veces que me ha llegado como evaluador son sumamente rigurosos y tú ni siquiera por la vía de los metadatos te puedes averiguar quién es el el autor del del artículo eso eso es algo que no entendí en la reunión de la semana pasada ahora me quedó claro perfecto perfecto muy bien muy muy buena puerta excelente ok ahí está ahí está ok ahora claro porque deberían ¿cierto? como sobre todo en esta disciplina claro deberían tener una rigurosidad importante en evaluación y como bien ha dicho el profesor ¿cierto? ningún identificador debe aparecer en el manuscrito ahora volviendo un poco ok volviendo un poco a lo que preguntaba Diego ok y en esta revista Policy and Politics ok tenemos una pauta una excelente pauta ok para mí esto es oro puro oro I love it pure gold ok pure gold de cuáles son ok las características que deberían tener los artículos y me encanta esto me encanta me encanta porque la misma revista te dice cuáles son las cosas que deberías preocuparte si quieres enviar un artículo acá y no son de forma estos son de fondo ok now yo siempre utilizo estas cosas cuando encuentro un checklist así boom lo guardo obviamente lo cito cuando lo utilizo pero estas cosas para nosotros son pure gold ok estas son las cosas que Marcos con Marcos compartimos en Whatsapp hey viste esto oh si está muy bueno right así del nivel de nerd nosotros ok now check it out now si tú me preguntas volviendo a la pregunta si incluyo estas cosas en mi abstract totalmente totalmente porque estas son las cosas que nos están pidiendo entonces lo que queremos hacer es comunicarlas explícitamente directamente ok entonces por ejemplo y mira lo que hemos dicho alright lo que siempre decimos ok avance advance academic debate by offering a clear and explicit contribution to knowledge ok a clear and explicit contribution to knowledge now volviendo a la pregunta ok si las cosas controversiales que pueden ser como una controversia mis que no pueden agradar a alguien no recuerde profesor ok que la la manera que que tiene impacto la revista científica es a través de las citaciones que recibe cierto entonces si tú publicas algo de controversia lo más probable es que recibe citas porque otras personas van a decir no él está equivocado yo tengo esta conclusión right y eso es bueno en el mundo de las ciencias right y por eso también podemos entrar a toda una discusión de resultados nulos ok de resultados negativos ok porque si tiene un valor científico ahora entonces ojo ahí y por qué porque ofrece una contribución explícita y esta palabra es súper importante ok súper importante ahora porque muchas veces la gente me ha dicho no pero son expertos en el área pues tú no necesitas decirles todo porque ellos ya lo saben entonces es redundante decir que es esto es la contribución de trabajo no pues ok totalmente al revés porque buscan una contribución explícita y eso y eso significa que tiene que decirlo ok desde el mismo abstract ok desde el mismo abstract ok anticipate and and analytically frame those topical and important trends ok look trends otra palabra súper importante ok ok y esto porque es importante o como como vemos esto en la práctica ok que mi tema es de tendencia ok trending all right muy 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 importante y acá ok volviendo a la primera pregunta hay revistas que les interesa esto ok porque somos de chile acá es más ok y esto dice important trends which are likely to shape governance and policy over the next decade or more at an international national and local level ok entonces eso significa que si nos interesa publicar cosas locales right si nos interesa ok now podemos confirmar eso a través de mirar cuáles son los artículos más recientes cuáles son los artículos más citados cierto pero definitivamente ok hay revistas de buen buen nivel excelente súper excelente nivel que si les interesa cosas más internacionales más locales alright y esta es una ok investigate and compare ok mira esto es otra clave ok muy muy importante ok súper importante porque tú puedes dar una relevancia y esto es algo que siempre estoy diciendo ok en distintas disciplinas ok la relevancia global de tu tema se puede destacar a través de la comparación ok compare public sector institution services including in relation to other sectors ok entonces si tú dices oh no este es un estudio muy local muy de acá pero como lo das una importancia global más mundial a través de la comparación ok y por eso les digo también que estas pequeñas guías o estos checklists ok son parte de la estrategia que tienes que desarrollar porque tú puedes tomar esto como una pauta como editar y como mejorar tu artículo cierto porque te están diciendo exactamente lo que quieren y créeme que tengo varios ejemplos que bueno hice un buen estudio para ustedes para esta charla porque no quería dejar nada sin resolver ok adelante profesora Iris otra pregunta que se me ocurrió en el camino me encanta como como veo que se demora tanto el tema de la corrección está mal visto que uno presente un artículo a varias revistas simultáneamente ok look no se debe hacer éticamente no malo ok porque muchas revistas te hacen firmar o constar que no está bajo evaluación en ninguna otra parte perfecto ya cierto entonces no no yo lo pregunto porque yo hace algunos años publiqué pero en la época en que no había indexación entonces todas estas reglas de la indexación me me pillan de sorpresa entonces no sé cómo operarán pero ya me quedo muchas gracias ok profesor mario si era para responderle a ir efectivamente expresamente las indicaciones de las revistas dicen que está el compromiso de no someter de no haberla sometido a arbitraje de otra revista ni de someterla hasta que sea rechazada en el evento que así lo sea perfecto pero eso solo dentro de las revistas que están indexadas cierto no te dicen te dicen tienes que fijarte en las instrucciones porque dice no someterlo a otra revista ya perfecto claro porque a veces uno va a un seminario internacional que conlleva una publicación pero luego esa publicación no es indexada entonces la escuela la facultad te dicen no no nos sirve para contarla como publicación indexada entonces tampoco uno puede mejorar ese artículo y después presentarlo a una revista indexada mira fíjate vienen las instrucciones porque habitualmente dicen se rechaza el autoplagio ya vale exactamente porque efectivamente esa fue perdón esa fue una técnica que se usó durante algunos años yo te diría 2016 2017 2018 el autoplagio era súper frecuente entonces tú presentabas un tema en una jornada tenías tu tu capítulo de libro y después querías mandar lo mismo o agregarle un par de cositas para una revista indexada y definitivamente ahora no se acepta el autoplagio ah mira no haber sabido esto antes el año pasado no haberlo sabido el año pasado ya gracias ahora ahora hay instancias donde sí se puede cierto y por eso también como dijo el profesor importante ver las instrucciones es porque hay algunos que lo permiten y algunos no cierto muchas sí cierto ahora no puede ser textual de un documento ya publicado en línea sin embargo sí se puede publicar una versión más larga hacer una traducción por ejemplo es bastante común que nosotros traducimos artículos al inglés que han sido publicados en quizás revistas o repositorios un poco más oscuras cierto y ya una traducción una actualización bibliográfica y entra cierto sin embargo cierto siempre es bueno revisar detalle por detalle en las instrucciones de autores en author instructions ok ok so básicamente y bueno tengo que tenemos que ir terminando se me pasó súper rápido el tiempo pero por eso hay dos sesiones no en los últimos cinco minutos hay alguna pregunta o duda que podemos resolver ahora o alguien tiene una experiencia para contar adelante profesor mira solamente comentar que me ha tocado estar en los dos lados o sea por una parte mandando artículos y por otro lado como evaluador de artículos así es que tener algunas presentes algunas consideraciones uno efectivamente cuando ya has tenido la posibilidad de escribir un artículo te empiezan a pedir que seas un par evaluador respecto de los temas sobre los cuales tú has escrito y efectivamente uno se fija en estas cosas te mandan habitualmente una pauta con la cual tú tienes que evaluar así es que no tiene mucha complejidad yo lo que sí no sé si lo van a ver la próxima semana pero transmitir que por lo menos en la comunidad de pares evaluadores existe la convicción de que siempre hay que decir algo siempre hay que hacer alguna crítica y a veces uno se sorprende con las críticas o las observaciones que dan los evaluadores y ahí uno tiene que tener claro si la pelea o si efectivamente asumes la observación y modificas lo que te voy a modificar eso es lo que yo podía comentar Muy bien Muy bien Profesora Liliana Hola Hola, buenas tardes Buenas Bueno, gracias Yanni y Marcos por la presentación yo aprovecho de presentarme porque soy estoy recién ingresada en la Universidad Santo Tomás así que bueno me presento soy Liliana Ronconi soy argentina y recién me incorporo a la universidad yo lo que pensaba un poco a la luz del comentario de Iris que con todas estas reglas de las publicaciones y demás que quizá siempre es como como más sencillo empezar con quizá una publicación cielo y después ir a otra digamos de más de más jerarquía no sé cómo se llaman pero pero que siempre está bueno empezar por una cielo entonces uno por ahí se siente más cómodo porque creo que también o por lo menos a mí me pasa cuando rechazan un artículo es como uno no se siente contento con eso ¿no? sino que uno se lo toma como muy personal y entonces como que quiere abandonar rápido la empresa de publicar entonces quizá empezar por un cielo que nos vaya bien y ahí avanzar en otra revista y creo que también es súper importante me perdí parte de la reunión pero creo que es súper importante el compartir las ideas con otro ¿no? y quizá no enviar directamente el artículo a la revista sino también haberlo discutido antes con algún colega o con algún conocido que trabaje el tema porque porque eso puede ayudar a no recibir una notificación negativa que digamos es como nos tira un poco para abajo eso quería comentar perfecto muchas gracias profesora nuevamente profesor Mario Mario si solamente respecto a lo que decía Liliana tiene que ser alguien de mucha confianza porque lamentablemente en el ámbito académico hay personas que son muy honestas y otras que no son honestas entonces de repente tú puedes mandar tu trabajo a alguien y te roban el tema y lo publican por su cuenta así es que yo eso lo recomiendo solamente con gente de mucha confianza totalmente bueno y qué más confianza que tener confianza en Journal Revisions nosotros siempre decimos que estamos disponibles para analizar sus artículos no 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 vengo a vender vengo a regalar diría el vendedor ambulante no 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 tenemos intención de presentar nuestros servicios pero muchos autores que realmente nos dicen oye Marcos qué te parece Ian mira este es mi tema tal vez no todo el artículo este es el abstract coméntame un ratito te pego una llamada y me cuentas mira este fue el enfoque qué opinas y nosotros podemos darle una primera una primera retroalimentación sin costo esto es sencillamente amor por lo que hacemos y si claro en ese camino le tenemos que decir sabe que tiene que la verdad que el artículo tiene más carencias que fortalezas y cómo lo hago claro lamentablemente ahí le haremos un presupuesto pero no la idea es que que nosotros podamos hacer una retroalimentación nosotros hemos recibido artículos que decimos sabes que la verdad no hay mucho más que nosotros podemos hacer que traducirlo y enviarlo pero hay otro artículo que le tenemos que decir por favor dedíquese a otra cosa la verdad que tal vez la investigación no es lo suyo hemos recibido artículos recuerdo justamente a un juez de Perú que nos presentó una como una encuesta que había hecho la encuesta la verdad era muy rara yo le dije académico no ni siquiera me acuerdo el nombre esta metodología está validada sí me la validó un colega me dijo y ahí casi me quise ir de espalda le digo no una validación científica metodológica me dijo sí bueno no pero se puede publicar así y creo que finalmente él nos contrató pero por otro artículo finalmente porque muchas veces tenemos que ser bueno no sé si Ian lo alcanzó a mostrar pero hay hay retroalimentaciones de revisores que son durísimas de revisores pares que dicen sabes que tu investigación tiene el nivel de un estudiante de cuarto medio tu investigación carece de uno dice bueno pero por qué fue tan duro entonces tal vez nosotros de una manera más rápida también podemos ser duros con ustedes y poder decirles sabes que este artículo no está para ser enviado carece de todos estos elementos y si nos trabajas rápido en esto no vas a poder no vas a poder avanzar eso mis estimados gracias Ian Scott gracias Jimena un gusto verla gracias también Margarita que es la anfitriona del departamento de las facultades nos vemos si no me equivoco esto es el próximo lunes si no me equivoco el próximo lunes al mismo horario la grabación nuestra asistente va a enviar la grabación perdón nuestra grabación para precisamente hacerla llegar y poder trabajar eso y nuevamente reiterar la parte de que si alguien quiere que que veamos su trabajo que lo utilicemos como un caso cierto con mucho gusto nos gustaría ver sus trabajos cierto que estamos sobre todo muy comprometidos con la institución no entonces y ayudarles es parte de parte de nuestro día a día ahora gracias que estén muy bien ahora buenas tardes hasta luego gracias buenas tardes